Música Empecé nomás vendiendo elote y ya poco a poco le fui metiendo la fritura, el taquito dorado, la papa y así poquito a poquito fuimos empezando. Empecé con una mesita, una mesita esas de madera doblada, mi bracero y mi ollita y ya después me compré mi tina más grande, renté un local, no se dio en ese local y me fui a otro lado y volví a regresar otra vez a donde mismo porque ya tengo mis clientes, ya tengo mis clientes. Pero si empezamos desde abajo, pues más que nada es el sazón, es el sazón, yo todo esto lo aprendí de mi mamá que ella también hace tiempo vendía y pues de ahí la salsa picosita que hago de chile de árbol con cacahuates es la que me busca la gente. Música